¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un video relacionado con Transformers. Y ahora, en esta ocasión, les quiero presentar las primeras imágenes de una figura, de una supuesta figura prototipo que, bueno, no sé para qué línea será, pero se trata, precisamente, de una figura que estará basada, precisamente, que rendirá honores a Galpatron, precisamente, de Transformers Robots in Disguise. Solamente me refiero a Robots in Disguise de 2001. Esa serie no tiene nada que ver con Robots in Disguise de 2015, que fue un absoluto fracaso. Y, bueno, de hecho, como yo ya dije, es una figura prototipo. Y, como sabemos, al igual que la figura original, tendrá nueve modos alternos. Y, bueno, pero ahora, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver el modo robot de esta figura prototipo de Galpatron de Robots in Disguise. Y, bueno, y aquí podemos ver, precisamente, el modo robot en primer plano. Bueno, y aquí podemos ver su modo, su primer modo alterno, el modo vampiro. Bueno, y aquí podemos ver su modo vampiro, precisamente, en primer plano. Y, bueno, y acá podemos ver su segundo modo alterno, el modo, el modo alterno de dragón de dos cabezas. Bueno, y aquí también podemos ver el modo alterno dos cabezas. Bueno, y aquí también podemos ver su tercer modo alterno, un jet cybertroniano, precisamente, y, bueno, y aquí podemos ver su segundo, su, su, bueno, este es su, su quinto o cuarto modo alterno, el cual es un, el cual es un coche de carrera cybertroniano, también, y, bueno, y aquí podemos ver otro modo alterno, su modo garra, precisamente, bueno, y aquí podemos ver su modo alterno de grifo. Bueno, y aquí podemos ver su modo alterno de dragón volador. Y aquí podemos ver su modo alterno de elefante, o mamut, como quieran decirle. Y aquí podemos ver la parte frontal de su modo alterno como elefante. Bueno, y aquí podemos ver su modo alterno de bote. Bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.